Vamos a cambiar el tema nosotros, nos quedamos en la localidad de Lucio Velópez, hablamos con su Presidenta Comunal, Mónica Aram, de cara a lo que tienen que ver distintas obras que se están poniendo en marcha. Recordemos, con dinero del plan Incluir, se va a estar realizando obras de cordón cuneta en la localidad. Entre otros temas que, por supuesto, aprovechamos de hablar con la Presidenta Comunal, es sobre la empresa provincial de la energía y el reclamo, por supuesto, por los reiterados cortes de servicio. Gracias por estar, como siempre le digo a los chicos, gracias por estar, por hacer visible, nosotros no tenemos otra manera de hacer visible lo que pasa en Lucio, así que agradecerles a ustedes. Sí, estamos trabajando en el tema cordón cuneta en este momento, pudimos recuperar obras menores del 2015, 2016, y teníamos el 50% del 2020, que la mitad era para gastos corrientes y la otra mitad lo seguimos manteniendo para hacer obra pública. Bueno, así que con esas obras menores que pudimos juntar, que la recuperamos, que fue un gesto buenísimo de la provincia, que nos hayan permitido recuperar ese 2015-2016 que estaba perdido, que fue un gesto hermoso que lo charlamos el otro día con José Freire y con otras personas ahí, con Carlos Kaufman, que estuvimos con el senador en Santa Fe. Entonces fue un gesto bueno y con eso podemos hacer el cordón cuneta en el barrio Fonavi. Va a abarcar 700 metros aproximadamente, 707 metros para ser más específica, va a abarcar una parte, la vereda norte de Aide Sánchez, las dos veredas de la calle Amadeo Carletti y una de la calle Güemes. Y también ahí están incluidos dos badenes que son los que van a ayudar a escurrir el agua. Entonces es un mejoramiento, le va a dar un... Mejora la calidad de vida del vecino. Y bueno, al barrio Fonavis como que siempre está un poquito más olvidado. Entonces, bueno, en esta etapa le va a tocar también ahí al barrio Fonavis. No va a tocar, porque como es de público conocimiento, yo vivo en el barrio Fonavis. Y a la vez también nos llega la parte del plan Incluir, porque también estábamos con el Incluir. Que es un... La verdad que ha sido un proyecto que a mi ver es majestuoso. ¿Por qué digo esto? Porque es incluir. Incluir esos lugares más rezagados que quedan, por ahí obras que no se han podido concretar. Yo en el 2015 había dejado ese proyecto cuando me fui, del Cordón Cuneta, de la Avenida Belgrano. Bueno, no se llevó a cabo, la gestión entrante no lo vio necesario hacer, se lo respetamos, pero en esta etapa que yo volví a entrar, lo retomamos. Y ahora con el Incluir lo estamos haciendo. También va a abarcar todo las cinco cuadras de Avenida San Martín hasta Santa Rosa. Y vamos a poder darle la terminación a lo que es el cantero, porque habíamos hecho la carpeta asfáltica. Entonces, terminar para que tenga un mejor escurrimiento del agua, para que no se rompa. Y también, como digo, mejorar la calidad de vida del vecino. Eso es muy importante. Lamentablemente, el tema energía eléctrica ha sido, es un tema a desarrollar profundamente, es larguísimo. Pero bueno, yo lo voy a sintetizar. Tuvimos desde antes de ayer, al día de ayer, o sea que casi 24 horas sin luz, un sector del pueblo. Es un problema que es crónico, es un problema que viene arrastrando de mucho tiempo, y que no se le ha dado, a lo mejor, la atención que debería haber sido. Y no lo digo a nivel local, esto es a nivel provincial, nacional, si se quiere, porque es un problema que en todos lados está. Entonces, nosotros ahora tenemos, estamos llevando a cabo un trabajo bastante importante, que es en la parte de la usina, que lo tiene a cargo el senador a ese trabajo, que también tiene aportes de la senaduría. Y ya en 10 días se termina ese trabajo. Eso por un lado. Y también tenemos un transformador que se cambia, que también va a bajar de la línea, porque tenemos dos líneas en el mismo pueblo, una es la línea 33 y la otra es la línea 13,2. Entonces, hay un transformador que cuando se corte la luz, se va a poder tomar desde ahí, se va a poder reducir el voltaje en vez de 33, va a pasar a 13,2, y vamos a poder tener luz en esa zona que ha sido tan vulnerable, una zona que también afecta a la gente que trabaja y que es triste cuando una persona no puede trabajar por razones de estos inconvenientes que es la energía eléctrica. Entonces, vamos a tener tres sectores para poder alimentarnos. San Lorenzo, usina y el transformador este que viene de Cañada de Gómez, la línea. O sea que en 10 días, yo creo que ya vamos a estar en condiciones de decir, se terminó el grave problema. Cuando haya un corte de luz, tenemos de dónde alimentarnos para poder tener la energía. Eso sí, ya ahí va a ser responsabilidad del empleado de la EPE cuánto demora en venir a conectarnos. Pero ahora ya al saber que podemos reclamar ahí, ya no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no esperando, no. Ahí sabemos que tenemos que llamar, llamar, llamar hasta que vengan. Que al vivir empleados acá en el pueblo, se enteran enseguida cuándo es, entonces hasta un mismo empleado puede hacer el reclamo si no lo hace un vecino.